¡Puedo hacer cualquier cosa! Vale, pero ¿qué quiero de verdad? ¡Dame una polla bien grande! ¡No tan grande, por Dios! ¡Que vuelva a su tamaño anterior! Vale, quiero tener un pene que las mujeres encuentren deseable Sí, muy bien, ¿puedes ir en blanco? Bien, vale, quiero que me des un cuerpazo ¡Oh! ¡Vaya! No, yo quiero el cuerpo de un tío estupendo ¿Pero qué? ¡No el de Albert Einstein! Dame un cuerpo estupendo de hombre Déjame ver a Katherine en el piso de abajo Ahora ¡Joder! ¡No me dejes verla ahora! ¡No quería que me dejaras ciego! ¡Devuélveme la vista, pero ponme como estaba! ¡Ay, por Dios! ¡Que Katherine se olvide de lo que ha pasado!